¿Cómo andan? Competidor a mi izquierda, por favor, presentate hermano. ¿Qué tranza Argentina? Blue One, Supremes Kids Crew, Rosarito Baja Cali, Navajua Sonora, ¿qué tranza? Muy bien. Competidor de mi derecha, presentarse. ¿Qué onda mi gente? STUART directamente del interior, guacho. Mucho gusto. El sorteo ya está hecho, va a arrancar Blue One. ¿Listos? Si se acuerdan que es cada barra, ¿no? Cada barra, muy diferente. Hey, me pusieron a Stuart, embellecedor del hermoso lenguaje, deleite en lo estético, un genio en la suerte. Por eso un poético fino y la espera, podrán observar el color en su muerte. Tres metros bajo tierra, terminas tumbado. ¿Recuerdas Estados Unidos en vida? Te vas a querer aferrar a tus pies, pero el mundo concuerda en que es mala medida. Dicen que tú y mi oponente pasado son por los opuestos y a mí me da gracia. El orgullo de Chile rasgo similar con Stuart. ¿Ven que si comparten una idiosincrasia? La cosa es que él es menos sangriento. No nota que sobre en la fiesta este genio. Rayas hasta en lo inconsciente. ¿Una broma hacia quiénes tomamos en serio? Falta criterio. Eso que haces es un descaro. Ese mecanismo ahora mismo lo ves claro. Rapeando esa mierda no pago ni tres varos. Calla de una vez, paro. Brillas. Más siempre será debajo del azul. Pareces un pez faro. Me es raro. Que ataques blandito y te ataquen igual. Al contrario del don que en mí es constante. Lo saben los amantes importantes. Tú no te proteges si sangre te falta. Y a mí sí me han visto con donantes. Tres sentiditos. Tres sentiditos. No obstante. Bazúcar lo tiene mimado. Cuida en su reputación. Por la plata lo vimos. Cual rata te olimos. Aquí con tu data dormimos. Enseñas tu oficio y no encuentro palabras. La liga obviamente sí trata con mimos. Por eso esa imagen de artista sensible. Muchacho emotivo. El más despierto. Yo el pecho le rajo con un machetazo. Le saco la bomba. La corto y acierto. Para enseñarle a este pseudo poeta. Realmente mostrar el corazón abierto. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! De paso te advierto. No me hables de música. Le hiciste un tema a cancerbero. Y eso es populismo. Y ni así plays alcanzas. Será por mis manos. Y yo esa corriente conquisto. Este incluso con K no avanza. Encima con videos filmados horribles. Si les preguntamos. Te dan el mensaje. Encuestas vamos a tirarte. A ver si aprendes algo de rodaje. Verdad de este traje. Te escuchan niñitos que no son hip hop. Moviendo tu music. Los tres de discípulos. Igual al ratón en la pinche película. Stuart solo usa los toys de vehículo. ¡Uf! ¡Obé! ¡Obé! ¡Ey! Conecta con ellos y admiran lo que hacen. Aunque sea primitiva. Esa música plana. Obvio tu fuego les va a impresionar. Si hablamos de la sociedad temprana. ¡Oh! ¡Oh, man! ¡Qué mierda tan vana! Para empezar. Pues razona realista. En tu zona de artista. Te sigue un millón de personas en Insta. Con tantos ya haces esos views. Tengo que ser yo quien menciona de vistas. La calidad en eso no radica. Yo soy el ejemplo por estos lugares. Pero ahora que vean la desproporción. Entre ese millón y views irregulares. Ya no tendrán más ojos para ti. Eso normal cuando las vistas dispares. Aquí en la cultura el patrón se repite. Por ende la crítica incluso se aumenta. Con 980 mil menos seguidores. Soy el favorito y no se ha dado cuenta. Hubieras pensado esos números bien. Para rezar por tu muerte gente se prepara. Un blanco rosario en manos de tu madre. Ya no es como tú y si tiene cuentas claras. A mí no me paras. De tu falta de sangre te tengo el análisis. Erras bastante por eso te aterro. Estoy un tanto enfermo por no percatarse. El güey me pregunta. ¿Si falta hierro? Es obvio grandísimo imbécil. Con un microscopio he estudiado a tu lado. Trae cáncer al medio y piensa que me gana. Por eso lo vemos tan descabellado. Su disque pues si en sus tiros recita tan tierno. Doy cita al infierno. Hoy me voy a sacar en bolsita a sus miembros. Las barras que hace de grado hasta cero. Parece que el güey se ejercita en invierno. Parece que el güey se ejercita en invierno. Te lo repito por última vez. Cualquier batallero te va a quedar grande. Haznos enojar que nos arda por dentro. Te entiende que queremos ir viendo la sangre. ¡Ey! Gracias, gracias. ¿Qué? Ser original obvio sea un requisito. Y sé que eso lo cumples. No puedo negarlo. Mas la cualidad por sí sola sin más. No vuelve algo bueno y hay que señalarlo. Hay un caso en el freestyle que lo ejemplifique. Igual a tu entrada esta escena y se hablaba. Todos súper consternados. Eso sentimos cuando la cultura ya navas. Un poquito tarde, ¿no? ¡Ey! Le estoy siendo honesto a este pinche mocoso. Soy su superior y es lo que me compete. Viene y se mete a terrenos ajenos. Que nos enojemos. Provoca el soquete. Aquí estás de paso solo visitando. Pensar otra cosa. Una idea jodida. Te mando hasta Italia a la Torre de Pisa. Eres solo un turista más por la movida. No estás en mi rango ni por asomo. Fácil te domo. No existe debate. Te doy 20 vueltas o las que me plazcan. Ya que te quisiste batir en combate. ¿Ya ves lo que implica un tiro de verdad con una autoridad que se inflige castigo? Ponme atención. Luego lárgate, amigo. Ponme atención. Luego lárgate, amigo. Luego no vas a dejar ir nunca estas palabras. Te tengo acatando todo lo que digo. Y no quiero escuchar sobre mi ideología, sobre sus teorías, ni tienes lectura. No dudo que el idiota se sienta recto usando aquí asientos para hablar de postura. O tal vez, de cara al concepto de eso queda por sentado. Yo aquí de pie te enseño consecuencias. Te vas en pedazos. Así te he ordenado. Ahorra mejor ese ángulo horrible, de eso no comprendes y cierra la boca. Mi argumento te expone como mal geólogo y todo ese análisis malo de roca. O tal vez todo el resto de las cosas que aquí me diga. Tiempo. ¿Se escucha claro? Vamos. Dice. Antes de empezar. Antes de empezar nada. Esto va por toda la mierda que dijiste. Vos me faltaste el respeto con chiste y subestimaste lo poco que viste. Como te crees, erudito, insisto que debes saber dónde te metiste. Y si lo ignorás, la devorás. Hoy voy muy voraz para advertirte. Round uno. Basura. Cuando las batallas escritas atardecían, Argentina creó una hoguera para calentarnos. La cual humildemente compartimos al resto, dividiendo el calor de mis hermanos. Vos te levantaste y estiraste los brazos porque extrañabas esos veranos. Después los trataste de desentendidos, haciendo que hayamos compartido ese calor en vano. Yo no perdono ni olvido. Y aunque compartimos dicho fuego soberano, hoy te devuelvo a tu estado tumbado a pesar de haber puesto las manos. Esto, esto fue para quien dijo que yo rapié con mancos cada vez. Hoy mirá lo que le hago a él, aunque sea goro, abrazando a Annabelle. Su cuerpo un... Hoy mirá lo que le hago a él, aunque sea goro, abrazando a Annabelle. Su cuerpo un cadáverco y nada va a valer, pero aún así me quedaré con una parte de él, Blue, hoy yo te cubro el management. Con eso dicho por Tabo. A ver, si Tabo es tú, vos, vos, Tabo o tú, Tabo. No, viste, tuviste, Tabo que haber dicho no cuando le propusieron enfrentarme. No por vos, sino porque a un pro pusieron a enfrentarle. Se nubraron en demostrar que es el mejor sin ver la chance que acaban de darme. Ahora ya lo mandaste y yo ya lo leí. No importa si intenta eliminarme más tarde. Ahora que conozco los signos correctos de azul, no lo va a salvar ni cancelarme. Ahora ya aceptaste el viaje. Con contenido carente de contenido, de pasión y de lenguaje. Y así querés que expliquen tus rimas en Reels, conseguir feed por los feeds y que en vivo se agasajen. Querés contestarle a la historia. Está bien y está bien que seas directo, pero olvidaste que para eso no debías anular el mensaje. Y es que escuché que te costó inspirarte. Frenar después de empezar te hizo pensar que nunca empezaste. Me subestimaste. Entonces el vocabulario olvidaste y repasando el abecedario reencontrarte intentaste. Letra por letra hasta que te encontraste. Pero tarde el reloj miraste y una aguja marcaba las doce. Y la otra septiembre fue un crudo contraste. Solo te quedó a admitir que perdiste cuando gastaste el tiempo con las letras desde que la atrasaste. Y es que es verdad que tu primer sensación fue movilizante. Sensación de suelo vibrante y puso a las masas histéricas. Al tiempo volvés, pero sin la misma fuerza, luciendo placa ajena, corte, norte, América. Alejandro, Alejandro, te detectó como arma falsa y me pagó para que yo desenmascara esa poca ética. Y es que él me tuvo de compañero en una Dover su dos pisando México. Por ende estaba quien debe dejarle las réplicas. Primero, miedo, ansiedad, necesidad y pereza. Sensaciones que pasó Linguini por tener al ratoncito en la cabeza. Y es que yo volví críticos a los niños del lápiz, ni bien lo apoyé en la mesa. Y vos, Gastón, espero que estés a gusto porque dicho roedor te salvará la empresa. ¿Saben por qué no me sacó de su cabeza? Porque me vio como amenaza. Tanto me sostuvo dentro que hizo que sienta claustrofobia desde casa. Él se encierra y encierra en creer que todo esto es suyo solo porque él narra. Olvida que yo imaginé las paredes donde él hoy sostendrá sus barras. Por eso en la sala confieso que yo hablo de liberar en las barras y él hace barras para deliberar con la sala cuando la sala no vino por eso. Ahora confieso que si de barras se trata quizá no le traiga tantas, pero me basta con que me imagine haciéndolas si ya con eso lo mantengo preso. ¿Dicen? ¿Y qué? ¿Es qué? ¿Y solo por qué? ¿Imparto justicia? ¿Es esta persecución? ¿Por qué este payaso de Docara cree que el caos es su misión? ¿Cuando al principio decía que lo hacía por diversión? ¿Fue entonces cuando el director le agregó una S a la ecuación y cambió una risa por un sacrificio haciendo inútil el haberle dado una bazooka al guasón? Y si esa es muy rebuscada, perdón, pero es el nivel que manejo. Igual, igual tranquilos, que mi soberbia tendrá límites, pero su estupidez no, y eso lo vemos desde el hombre. Sus barras tienen dos sentidos, pero su presencia no, y eso lo vemos desde el nombre. Vos venís a actuar y yo a cortar tu papel. Es que por azar me corresponde envolverte con él, por ser la roca que solo destaca por los dobles. Y pensar que vos era de lo que se reían de Chile por tener remeras con su cara en la parte de enfrente. Porque parecía soberbio, antiético y poco congruente. Le ganaste, hiciste MERS para vender al mes siguiente. Te volviste antiético, poco producente y encima contradictorio con tu propia mercancía porque al final del día no eran muy diferentes. Este arángulo que ha abierto el Stuart. Escuchen. Gracias. Seguimos, seguimos. Dice. Seguimos. Y es que para mí, con el que te dijo marrón, nada ha cambiado. En cambio, el resto de verde que antes aspiraban al podio lo vieron perder y entendieron que eso dejaba libre el mercado. Por eso, en su saludo final algunos ven la redención de un héroe y otros la caída de un villano. En ese saludo yo veo el logo de Mercado Pago porque para mí no son más que dos blancos dándose la mano. ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! Deme un segundo. Dónde se la botella de agua. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Voy, voy. No son más que dos blancos dándose la mano. ¡Yau, yau! Para mí no son más que dos blancos dándose la mano. Dame un ruedito. No son más que dos blancos dándose la mano. Listo, 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 listo. Para mí no son más que dos blancos dándose la mano. Cuando anunciaron la batalla vos decías que yo de conocimiento carecía y tenés razón de conocimiento sobre vos carezco. También decías que un buen muchacho te parecía y también razón tenías hasta yo sé que lo parezco. vengo a sumar y asumir que si querés dividir te detengo y aceptá que solo se eche un freno porque no se me permitía restar desde donde vengo. Allá te apuñalan por menos. Y es que por eso yo me tendría más miedo a mí que a Chile. Él se vistió de boxeador como Rodrigo yo Ramiro como Robert te boxeo en streaming. Vuelvo a tus sueños incómodos hoy despertaste en el living they won't notice Dario Florendep because they use a scene swimming. Digo ellos no notan que estás nadando muerto porque se acostumbraron a verte nadando fingen fingen que notan que en el aire está nadando tu cuerpo como si flota porque no se acostumbraron a verme matando acostumbran a verte fingiendo por nada porque te mataría que los que floten terminen notando que matarte mientras fingen matarte mejor que sacarte a flote para ver que no hagas nada porque a que naden por vos te estás acostumbrando. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Vamos! Hoy ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Si no te disparo te apuñalo si no te apuñalo te secuestro y si no te secuestro te caigo encima con un dirigible. Eso dice mi parte salvaje porque mi parte noble mantiene el honor que te vuelve sensible y es que es una flaca placa de durlo quien separa las partes por ende también los finales factibles. Si elegís el honor será con honor y al final del dolor será dirigerible. Si elegís lo salvaje en lugar cerrado mata el plan del dirigible pero ten en cuenta que las otras tres opciones son posibles. ¡Round 1! ¡Ruido! ¡Ruido! entender este round de primera vista ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Otra vez? ¿Eso ha pasado? ¡Ruido! ¡Solo en la Liga Bazoca! ¡Sí, sí, sí! ¿Se escucha? ¿Se escucha, Raza? ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¿Se escucha, Raza? ¡Sí! ¡Raza! ¡Sí! ¡Sí! ¡Raza caballo! ¡Raza caballo! ¡Raza caballo! Silencio por favor! ¡Vamos a la Liga Bazoca! ¡Sí, everyone! ¡Hey! Al güey tan a fondo ni lo investigué Y lo que hace en el freestyle no sigo, no miento Pero un par de cosas las tengo presentes Igual son de público conocimiento Como que cada que su carrera avanza Se encuentra alguien más para ayudarle al fin De la mano alguien siempre con este payaso Algunos creerían que es Harley Quinn Pero se sabe Todos sabemos Papo te metió a la FMS Siendo un don nadie local en tu bloque Te mostró su mano, puro corazón Era dura la puesta Otro juego de póker Exactamente Otro juego de póker Él pudo ser falso e ignorar tu talento Y optó por quererte avalar sin alarde Stuart Little Fuiste adoptado por gente real Y todo a pesar de no ser de los grandes Si te lo ganaste ni me lo pregunto Ese no es el punto Entonces aquí no es sorpresa Solo que su papel te sirvió como entrada Seguro fabrica puertas japonesas O alguna relación tiene con la cultura O alguna relación tiene con la cultura Igual te ha marcado No pongas excusa Detrás de este idiota se encuentra la bestia Atrás de la espalda un tatuaje y acusa Luego de toque lo trajo esta jaula Pensando que sería viral la criatura Que el experimento fallar es irónico Porque como rapea lo vemos como cura Todas tus batallas Poesía, sermón Querían evolución, cambio de mecanismo Al final era cierto el cliché conocido Le encanta al ratón darle vuelta a lo mismo Así tu carrera ellos la han impulsado Aunque ese discurso aquí ya no encaje Discutiendo a su novia solo cuando escuchas Tú por favor no borres el mensaje Nos caga el resto Todo lo anterior te quita tus méritos Encima te mandan conmigo la próxima Por tonto aceptaste todos sus impulsos Esa relación obviamente que es tóxica Y ya que te metiste a batallas escritas Vamos desmenuzándolas una por una En su primera un rival similar Con sus diferencias un tanto oportunas Igual él sabía que lo mataría Y sería su última noche sin pena Que era fan de Da Vinci Su lado más bélico Y replicaría su última cena Y eso no pasó Eso no pasó Lleva un río de Torraza Dale loco, dale blue, dale blue Y eso no pasó Eso no pasó Al final apenas ganaste Queríamos ver esas caras moradas Les dijeron golpense duro con sus plumas Y lo que resultó una pelea de almohadas Pobre manucho Pobre manucho Entras a la guerra pero moderado Con suaves palabras No eres un conscripto Fallas porque tu enfoque Es la diplomacia Y no pudiste ponerle final al conflicto Chingado Después de ese tiro Siguió el de Sweet Pain Tú haciendo lo mismo En el cruce lírico Tú se crítico Puse trípticos Luce mítico Vendías alfajores O porque había que ir con el dulce típico Al Pain se le olvidó Y tú igual que siempre Temían que se repitiera la historia Aquí hubo dictadura Lo peor a pasar Era que el dolor quedara sin memoria Él se regaló Y tú no le embolsaste Exactamente Exactamente El Sweet Pain Él se regaló Y tú no lo embolsaste Pero hay una cosa Que es más importante Le dijiste Que un hombre Es hombre a la mitad Por no tener hijos Vaya ignorante O no No le dijiste No le dijiste No mames Vean la batalla Vean la batalla Le dijiste Que un hombre Es hombre a la mitad Por no tener hijos Vaya ignorante Pinche pensamiento Del siglo XVIII ¿Acaso eso vuelve Tu hombría más grande? Solo también Eso piensas En caso contrario ¿Una mujer lo es En función de sus partos? ¿Por qué tanto Valora la fertilidad? Parece que fueras Dueño de Monsanto Ey No es nuestra culpa Que fueras un pobre Padre, padre Joven Como nos dijiste No saber coger Fue tu pesadilla Tú si no supiste Donde te metiste Pobres Y ahora tú Ey Luego su último tiro Con su último tiro Si hablamos de gente En serio dudo Que mucha vibre Presten atención El cabrón Y se escucha firme Aunque ahí terminó El conteo en la lona Más que una batalla Era lucha libre Sabías que muy poco Te confrontaría Otro gane Otro gane de nuevo En tu historia Ya dilo Escoria al asilo No soy como tú Nunca glorias al kilo Te voy a poner A coserme medallas Si tanto querías victorias Si tanto querías victorias al hilo Ey Si vieron esa batalla El güey se aventó Una reflexión Como de 40 líneas El superpensador Este Se aventó Una reflexión Criticando lo iluminado El teorema Para acabar Con la maravillosa Reflexión Hay luces Ellos vieron distinto Tu personaje Todo por tu reflexión De la luz Era normal Que se volteara Tu imagen Por eso en mis libros Te falta elocuencia Mi mano escribiendo Si traza con brillo Nadie se ahoga En tu profundidad Si brinco hacia ella No pasa el tobillo No me impresionas Cuando te examino Si otros pues amino Sin más arrodillo No pondrías al azul Contra la pared Ni siquiera teniendo En tu casa rodillo Madre mía Blue bro Que barbaridad De Rauner Tu paso por esta Cuntura es mediocre Por eso me encargo Que pase al olvido Si acepté batallarte No fue por nivel Fue para demostrar Que no me has conmovido Oh man Oh man De principio hasta fin Tu paliza consigo Te escupo más fuego Del que tú has podido Voy a hacerte sentir Que estás en Machu Picchu Cuando veas las llamas En tu recorrido Tiempo Tengo Pero no es nada ¿Qué pasa tú? ¿Estás ready? Si, 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 si Voy a aprovechar este lugar Para volver a agradecerle A Papo Que me trajo acá hermano Si no fuera por vos Yo no estaría En estos escenarios Pero esperen, esperen Posta, posta Porque si no fuera por él Yo no estaría en estos escenarios Y yo entiendo Que la oportunidad Que me diste a mí Se la diste a varios Pero su doble sentido Con el póker conmigo Es correcto Solo yo te hice millonario Madre mía Porque él juzga Mi nivel de hacer freestyle Y no entiende Que para mí hacerlo es algo normal Es más Le molestan las peleas de almohada Porque las considera mal Dame una almohada Le pego 200 veces Y lo noqueo igual Es que Este Es el típico que dice Así se hacen las batallas escritas Insinuando que la gente gritó De ser así En mi primer round Gritaron rimas mías Eso significa que Así se hacen las batallas escritas Te lo respondo yo No Solo Esperen Solo quieren limitar el resto Poniendo paredones Encerrando el pensamiento crítico De cada uno Para así limitar Para así limitar El margen de imaginación Donde solo pueden sentirse libres Y cómodos algunos Vos Así te sentís seguro Yo me siento aburrido Atraído y oscuro Yo Busco, analizo Imagino destinos Caminos Procuro yo Creo, enseño Aprendo Apuesto a un futuro Al final resulta que yo Soy el único que salta muros Espectáculo La batalla de la noche Sin duda La batalla de la noche El público está Hoy está muy localista Dice Gracias Y es que esto Esto siguen siendo Batallas de rap Porque la música Igual a lo que Los subgéneros separan De ahí que haya parecidos Entre la música clásica Y la música urbana Aunque quizás La pluma de barrio No sea lo que Mozart Escuchara Ni los pensamientos clásicos De Mozart Sean lo que La pluma de para Tampoco lo entendió Esperen Vos lo entendiste Y es que Obvio que hay diferencias En la pluma La suya raya ancho Porque carga con la ignorancia Del crayón de Homero La mía Brilla como el destino Presume de un trazo fino Y del filo De un escarpelo La suya es superficial Hecha con plático industrial Solo es buena Entre buenos dedos Mi pluma Es de un trago pan Dios sabe De un ave real Nunca me va a necesitar Para acercarse al cielo Y es que La diferencia Se trazó Desde que trazamos El plan Lo mío Siempre son auténticos Vos solo generalizás Como por norma general Se redunda En que son idénticos Yo Los crío Polímeros Puedo yugar Los lugares Donde solo vale Lo que sentimos El frío y efímero Lo dejan lugares Donde todo vale Lo que sentimos Y es que Vas a tener que entender Que hay diferentes estilos Como hay diferentes notas Quizás no lo notas Hoy te lo haré notar Con notas Será mejor si anotas Así como esta do esta re Así como esta re esta la Así como esta si Y así como esta si Estafa Y si Y si A sosproben Vos también la decís Y si Estafa Porque en tu banco De semillas Hay genéricas Digo Genéticas Que no son tuyas La cual te vuelve En un delivery frágil Por el resto Sos un banco Sin fondos Encima que si mientes Tampoco das crédito Fácil Solo Agarrás una historia En base a una historia Ya instalada En un idioma distinto Al que se creó De ahí nació Que no tengas código Por eso digo Que Blue Spin Off O vos te pensás Que no sabemos Que traducís rima De yankee Para tus rivales Pará Oye, oye, oye Rivales Rivales A los que le buscó parecido Para que nadie note Que son iguales Pero vos también Repetiste rimas Y ahora te voy a decir Cuáles Ay, ay, el bachete Ay, el bachete Y tiembla Ay, Dios Ey, Dios Ey, Dios Qué batalla Qué batalla Tiemble, qué barça Qué batalla Escuchen Hoy 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 te atiendo Las 24 Como quien con Proxo Se enojan Porque lo veo Como teatro Y ellos lo ven Como corzo Hoy lleno la bolsa Con parte de este Otro dorso Al que suponen especial Por suponerlo ortodoxo Y si es ortodoxo Será más por político Que por filosófico Será más por adoctrinado Que por legítimo Y auténtico No es porque seas leal A un objetivo Ser ortodoxo Es ser religioso De una verdad Que se crea absoluta La cual intentas adaptar Al arte Pero obsoleta Resulta Porque el arte Porque el arte es subjetivo Y es que por gustos Podemos llegar a la conclusión Que esa pintura Que conta de tres colores Vertidos al azar En un lienzo blanco Mate No debería considerarse Digna de elogio Y es que el arte No está en el cuadro Sino en como lo miran Si no consideras Cierta la frase Espero no verte Nunca embullido Porque el que la creó Creó la liga Giro ¿A vos te gusta gambars? Hacés gambars ¿A vos te gusta poesía? Hacés poesía ¿A vos te gusta gambar Con poesía? Hacés gambars Con poesía Vos Bebé creatividad Sé tu propio guía Ignoraste idiota Que escribió leyes En el envase En base a lo que le salía Espectacular Stuart Para mí este Raúl en pluma No le está alcanzando Pero espectacular Nunca dejes tu banda De rock Porque con rap No vas a dar concierto Pues para darlo Necesitarías igual De lo otro Siete integrantes Para llenarlos Haciendo una alusión Con el freestyle Sería como la segunda ronda De gallos Y es que ya vimos Que con tu sola presencia No se pueden llenar Ni los cuartos Siete más uno Ocho ¿Alguna vez ¿Alguna vez Estuviste en un teatro? Y si tu respuesta es sí Decime en cuántos Si tu respuesta es una Y lo decís por el luna Está claro que es un estadio En un teatro Y que si no fuera Por la altura De tu rival No hubieses llegado Tan alto Esas 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 son verdades Que condenas Y son dichas Modo cruz Harry Parte de tu vida Vive en tu villano Vos sos el último oro cruz Y es que No entiendo Por qué te tienen de cabra Cuando sos un cerdo Al que creen mágico Al que creen Dios Fantasmas Y es que tener de patrón A este espectro Me denota lo enfermo Por eso te digo Harry Casi siempre te salvan La luz de los ciervos ¿O vos te pensabas Que yo no iba a despegar En esta disciplina Por venir del freestyle Mis ideas resultan Ser pilotos expertas También aterrizan Sin pistas Yo Yo Soy quien apagó El escáner del aeropuerto Antes de que el avión Este lista Y lo hice porque así Le facilité el trabajo Al terrorista Él Nada de freestyle Ni esa mamada Se hace una barra de chuti Él Nada de Marvel Ni esa mamada Y hace una barra de Snoopy Él Nada de fama Ni esa mamada Él no hace esa barra de groupie Pero llega a Bazooka Trae pocas barras Y le hace una mamada al Duki ¿Tú guapo? Sí, muy rico Muy rico Oh Dios ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Me vas a tratar de menor Por verme pequeño? Es un error ¿No viste Chucky? Idiota Vas a subestimar el juguete Hasta que te enmudezca Cuando veas que la cabeza Rota Digo que viste La vuelta del muñeco Y sentiste terror en la boca Y esa Y esa Va a ser mi única barra Respecto al fútbol Porque si bien soy argentino No puedo evitar ser sangriento Así que hoy Voy a no manchar la pelota Sigo, sigo, sigo Dice Dice Escuchen ¿Alguna vez se preguntaron ¿Por qué el control de calidad en sus barras? ¿Por qué el control de calidad en sus barras? Es un control vicular cualquiera Donde quien lo frena para esa sencilla requisa Parece que no va a mirarle los papeles Mientras él ponga su cara con una sonrisa Así soborná su autoridad Y ellos tu autoridad Con prisa Y te dejan pasar la falta A la vez que se sobreanalizan Y es que yo también soy espectador Y para mí no te vuelvo el mejor que un streamer insista A mí no me convence con opiniones populares Ni títulos populistas A mi manera de ver Eso le da vistas Pero en un segundo plano también se las quita Yo soy el único vivo Y no es porque Yagami no me puso en su lista Es porque ser pensante me obliga a no ponerme a su altura A la hora de debatir de nombre sobre las batallas escritas Duelo de honor Duelo de honor Porque a pesar de que ya estás roto Voy a dejar que te armes Doble sentido Ruego porque te arregles antes de hablarles Si das una mierda de presentación Te corto el cable Así que si me ven jugar con tijeras cerca de la nuca de azul No se asusten Solo quiero que esté presentable En cuestión No van a evitar que cuestione El por qué son ellos los que deberían tomar decisiones No importa que tanta fuerza hagas Para meterse en la cabeza de los seguidores Yo voy a hacer la misma o el doble Para no dejar que empeoren Hoy los saco de ese régimen mental Donde los obliga a creer que lo que hace copa Y pone su bloc de nota entre los mejores Hoy le gano y del continente soy campeón Sentimiento liberador que también libertadores Round 2 Fuerte el ruido por la escuela Espectacular la mejora es jugar Si sigues así te pongo la lista al final Te voy a matar El segundo tema Lo nuestro sin duda es un choque de técnicas Arando el terreno por ver quién encaja Tú nunca podrías cosechar lo que yo Y lo tuyo lo excedo Si cedo migajas Tu arte es tal cual Un espantapájaros Adornas tu mal contenido Es ventaja Y yo soy el cuervo Tenés de este campo No ahuyentas mi pluma Disfrazando tu paja Hay quienes te compran Ese personaje Crítica traje Olvida las flores Si te lo compran O crees que lo compran Asumirlo primero Cambia los factores Les gusta la idea De ser como él Y el mazo hace ruido Si ve a los postores Pero aunque su arte suba hasta acá Ninguna persona muestra sus valores Si tu fin es causar un impacto Fallaste Ha quedado un intento Todo eso que buscas No sueles mostrar un abismo interno El mismo infierno Es que lo seduzcas En tus victorias Derrotas más bruscas En escenarios O cuando en el bus Vas Realmente emitir No decirnos que luz No vives el discurso Pero lo ajustas La ansiedad ahí Se está anotando algo Dale blusito Yo sé la razón Yo sé la razón Mi superpoder Es ser analítico Veo a través De tu carne y tu piel Se nota que tiene Algunos trastornos Dentro de contornos Que plasman papel El medicamento Le hacía hacer cosas Que no le gustaban Todo un carrusel Lo escuché de su boca Stuart, clona Es obvio que eso Les acabó Troel Oh man Si lo dijo Si lo dijo Lo que te vuelve falace Aquí arriba Lo que te vuelve falace Aquí arriba Y te afecta Pues no eres Quien más ingenia Mientras disecciono Tu mal personaje Enormes mi peso Hace casi hernia Con esta lección Tu blandura termina La gente no ve Que haces praxis media Fácil premia Vine Mi trabajo Es el endurecer al ratón Vine a esta bazooka A hacer taxidermia Un momentito Un momentito Está bien nervioso Blue ahora Dale Blue Dale Blue Dale Blue Dale Blue Vamos vamos Te mando energía Onda vital Dale Blue 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 Un fuerte ruido para Blue One, por favor. No es fácil esta shit. Mucho respeto. Dice, ¿estamos ready? Hoy, con el Rey, usando contra él, lo aprendido antes del tedio. ¿Cómo? Conociendo de batallas y conociendo de escribir. Fin del misterio. Es que esto les encanta, pero tienen que odiarlo, porque odiarían que por esto no lo tomen en serio. Ya dejaron claro que en un extremo tienen los gustos, sin el otro el criterio. Por eso hoy destaquen y bien mostré mi conocimiento del medio. Ay, qué pena me dar lo de Blue One. Seguro el mariachi hoy quiso pasarse de crudeza. Está confundiendo los ragos que lo distinguen como mexa. Ahora son la isla de la impureza. Solo sangre y mierda expresan. Solo se ven firmes en tierra usando ese tipo de piezas. Y si no la usás, a naufragar. Por eso hasta el proden cayó en Nesa. Y es que es esa bendita imaginación lo que le facilita inventarte un muerto, un abandono, un delito, una conquista. Ahora ven que usamos las líneas para cosas distintas. Mientras ellos me tachan por poeta, yo les subrayo los novelistas. Lo mejor es que si la personal se volviera personal afuera, no tendría huevos. Ellos alabarte tiran para ganarte, pero de alabarte tiran para disculparse luego. Y es que vos lo dijiste, para inventar ángulos hay que saber colocar marcos. Y como la capacidad y la moral extrapolan, normalmente se rechazan entre ellas. Al no tener techo no sostiene los palos, por ende no te resultaría el arco. Todo metafóricamente hablando. En tu caso, blando, 50 es tu punta. Y si cuentas de quien te viva alabando, nos deja con la duda si el barco hundió al capitano, el capitán hundió al barco, pero que estamos seguros de que se está hundiendo debido a su condición de sólido, aunque por su condición de mierda se esfuerza en seguir flotando. Y es que... Es que parece que perdieron el sentido del humor desde que dejó la batalla hacia el chino y el sentido de pertenencia con la poesía desde que Proust dejó su lado competitivo. Encima después se retiró asesino. Se te rompió la bolsa volviendo de la verdulería. Digo, por cómo venís perdiendo papás por el camino. ¡Oh, man! ¡Bum, pum! ¡Oh, man! ¡Bum! ¡Bum! Sí, ya entendimos que decís que lo sabés y lo tenés porque te vimos apuntando. El hecho es que sospechamos de que lo entienda después porque lo hiciste tiritando. Y es que... Jamau se cagó de risa del Gumbar King. Y vos sabés de lo que hablo. Al final es cierto el dicho de que a las armas las carga el diablo. ¡Oh, man! ¡Oh, man! Oye, Stuart, médium, separa el alma del cadáver. Me siento sipo mediando entre muelas y grave. ¡Esperen! Y es que asesino hizo lo mismo ya que sin mucho doble sentido pisó tu vocabulario. Irónico que en eso se parezca sipo ya que te ganó por cómo se paró en el escenario. Y es que este habla de hacerme o de crearme. Creo que se debe de percatar que nada de lo de él sirvió para hacerme. Es el ex de mamá. No puede criarme porque no ayudó a gestarme. Es la ex de papá. Quiero que elimines toda idea de que tenés poder sobre mis versos porque de esos tengo de más. Es más, algunos deje fuera aunque fueran perfectos como la ex de cacá. Y es que mis muchachos lo saben sin superpoderes somos grandes nutritivo neuronal como la leche de madre. A vos te falta ser traslúcido tener una luz confiable te falta velocidad mental porque la mía es un flash y vos no sos tan rápido aunque eso nos quite que seas audaz como para una liga inventar con gente queriendo te imitar ¡Homelander! Y si me piden que reparta ¡Pam! Rápido a su pedido respondo ya y eso que repetir los dos delivery para entregar barras me parece básico pero ustedes son prioridad y no porque pagaron extra. Eso tiene un millón de barras envueltas y un millón de salidas distintas como un camión que lleva rejas y puertas. Puerta, reja, puerta, puerta, reja, puerta. Esa es la manera segura de transportar y vigilar el material. No hay que olvidar poner el metal entre las aberturas. A esta a esta le puse a esta le puse a esta a esta ya me acordé para ese momento había notado que nombrara no era lo acorde entendí que para mí una gamba es como una planta puedo darle vida a tantas que resulta absurdo ponerles nombre. Como un presidiario el cien se cree presidiario después que hable lo mando al sobre o sea que luego del discurso de obregón haré que esta gón, obre. Y es que apenas apoyé mi chispa encima de las hojas secas de alguno los puse a hacer seña les obliga a tomar un ego oportuno y es que fue tanto mi fuego que normal que arrastre humo y el humo por gaseoso pierde su condición de unidad así que normal que no solo arrastre a uno y es que esos somos esos somos fuego contra humo a mí los aires de grandezas me oxigenan al el viento lo dispersa pero a mí me propaga esa chispa de la que te hablo es eterna no se prende solo cuando el gas llama y ella y ella basta para que te saque ese vasto aire que te tiene la autoestima hinchada por un lado hace que ardas por ver como la carrera se te apaga y por el otro te saca la hinchazón de la que hablaba o sea que te quema aunque también te desinflama y viste que aunque los dos hagamos rimas de pistolas eso nos hace que nos parezcamos es que la poca visión artística detrás de tu recurso le quita el brillo y evita que me siente identificado quiero decir que en tu papel de metal sos opaco por eso tampoco me veo reflejado terminemos con esta novela ahora que el resto del público novela ahora caga públicos tus restos en cenizas y novela ahora en nombre de la versión masculina de Rosario Tijera mejor conocido como Jaime Pistolas ya de estar pensando como se dice Jaime Pistola en inglés fue bro este es tu juego final te recuerdo mi nombre chasqueo y me vuelvo leyenda siendo el mismo en esta línea y en las otras líneas alternas yendo enfrente de quien a justicia y próximamente de quien no defienda así que James Gunn gracias pero ahora yo dirijo a los que vengan y pensar y pensar que había gente que decía que si yo aceptaba la batalla me ponía en riesgo 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 a que me tire un doble sentido cada 20 segundos o una multisilábica si es que el universo lo premia con ese destello riesgo a que esto termine en una de las cuatro formas existentes que son 2-1 1-2-0-3-0-3-0 a cambio eso pondría tanta carrera en riesgo riesgo yo soy uno de los MC más respetados en uno de los países más respetados en cuanto a los MC que parieron recordá que vengo de un pueblo de 20.000 habitantes a 400 kilómetros de este centro tan bello que me vine solo con mi familia con toda la vida en un auto entre ropa, juguetes y un tele pequeño riesgo el verdadero riesgo lo tomé cuando intenté cumplir mis sueños un shaker del evento un shaker del evento un shaker del evento esa rima esa rima me la gritaron por sincera no por buena como vos comprando la cena en Hooters por quien la entrega sin embargo ¿por qué pensás que hubo silencio cuando dijiste que tuvo gangren a tu abuela? si no reconocen el sentimiento es porque de vos no lo esperan y listo y listo no voy a sacar de tu trapo sucio más tela si tela corto por cortar para eso está la que es telar y es que y es que más allá de mis líneas paralelas ser igual no es algo que me dé igual yo dejo mi propia estela y llega hasta donde está Dios yo merecía la estelar y no porque hago tres rounds sino porque mis tres rounds serían el tercer round de cualquiera de los que hoy el evento cierra porque cada que estos cierran solo te queda cerrar el estadio la performance voy a ser claro la performance de Stuart es de licencia o sea se acaba de licenciar en el battle rap es otro nivel disputa muy de tú a tú ya el top 1 del país de 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 de